Pero de que van, tus ojos aún están, dejando rastro y ansias, escandalosas gracias y no hacen más que mirar. Te podría contar las mil y una y ya, aunque no te creas nada, sosteniendo la mirada, a ver quién aguanta más. Miras tú y el mundo crece y ahora quiero ver el sol. Vives en cada intención, sales en cada canción tentándome. Vamos a quedar, una noche más. Mira cómo pasan las horas y rebajas, tus defensas dónde están. Te podría contar las mil y una y ya, aunque no te creas nada, sosteniendo la mirada, a ver quién aguanta más. Miras tú y el mundo crece. Ahora quiero ver el sol. Vives en cada intención, sales en cada canción tentándome. Vives en cada intención, sales en cada canción tentándome. Miras tú y el mundo crece. Ahora quiero ver el sol. Vives en cada intención, vives en cada intención. Vives en cada intención, sales en cada canción tentándome.